La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte otorgó libertad pura y simple contra dos que eran miembros de la Policía Nacional captados por cámaras de vigilancia robando una pasola en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de los rasos Ángel Gerluista Veras Céspedes y Ramón Antonio Acosta Díaz. Lo que se presentó aquí en la medida de coerción no fue por el robo de Pasola, por el robo de motocicleta. Lo que se presentó aquí es que supuestamente estaban intercambiando piezas. Sin embargo, es una situación de acción pública en instancia privada. El denunciante desistió de su accionar y eso por ser de acción pública en instancia privada lo que procede es libertad pura y simple y fue lo que el juez acogió. El que estaba intercambiando piezas en la esplanada del cuartel. No, no, aquí no fue presentado ningún elemento de prueba. ¿Quiere decir usted, licenciado, que ante la solicitud media de coerción no fue depositada ninguna calificación jurídica en torno al robo que aparece? Perfecto, no fue depositada ninguna calificación de robo. Solamente, asunto de que estaba supuestamente intercambiando piezas, el Ministerio Público desistió de su acción porque nosotros le habíamos presentado un desistimiento y es lo normal. En tanto que el abogado Alan Castillo manifestó lo siguiente. Bueno, mira, lo que pasa es que aquí generalmente antes de que haya una medida ya etiquetan a las personas y le etiquetan un hecho, valga la redundancia, sin haber prueba y sin nadie que lo acuse. En este caso hubo un desistimiento y él dijo a viva voz ahí que no, que él nunca lo acusó ni de robo ni de que ellos sustrajeran piezas. ¿Se habla de que no lo vamos a hacer? Es que hasta ahora no se ha mostrado ningún video ahí en el tribunal. ¿Por qué fueron sometidos los dos? No fueron sometidos, el Ministerio Público desistió de la solicitud de medidas. ¿Por qué fueron presentados entonces ante la atención permanente? Sí, fueron presentados porque ya había una solicitud hecha de medidas, una solicitud de medidas. Ahora, cuando se fue a empezar la vista de las medidas, el Ministerio Público desistió porque ya había un desistimiento, desistió de la solicitud de medidas porque la otra parte desistió de su acción y lo dijo a viva voz. No, 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 no hubo ningún acuerdo, solamente primó la verdad, porque ambas partes no tienen ningún hecho ni nada aprobado. Ambos fueron apartados de la institución del orden. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.